El 18 de julio de ese año, por una circunstancia personal, estábamos justamente en Buenos Aires, estábamos en un hotel muy cerca de la AMIA, estábamos desayunando con mi esposa, sentimos la explosión y nos entramos de forma inmediata porque los televisores de la sala donde estábamos desayunando mostraban las tremendas escenas y desgarradoras escenas, o sea que fue muy inmediata y muy cercana. Además, para mí no eran 85 víctimas, 85 números, eran rostros a los cuales, muchos de los cuales yo conocía, yo transitaba los pasillos de la AMIA como cosa familiar, por nuestro trabajo comunitario, ahí funcionaba la asistencia social, funcionaba toda la parte educativa de la red escolar judía del país, funcionaba la parte del cementerio, es una mutual la AMIA, es una mutual, así que realmente a muchas de las personas que fallecieron yo las conocía y entonces sí me conmovía de una manera muy particular. 30 años, un antes y un después, ya nadie fue igual, no fuimos igual nosotros, no fue igual el país, no fue igual nuestra sociedad, todo es distinto. Y realmente 30 años después, todavía tenemos que estar exigiendo justicia, lo cual creo que no suena razonable, pero esa es la realidad. Y bueno, no cejando en el pedido, hay 7 imputados, 7 alertas rojas a nivel internacional por la Interpol, pero condenados y presos, ninguno. En el acto conmemorativo que tuvo lugar en el Palacio de Calle Salta, Juan Pablo Poletti recordó que la ciudad de Santa Fe fue una de las primeras en movilizarse hace 30 años luego del atentado. En aquella oportunidad participaron unas 5.000 personas, acontecimiento que será recordado el próximo lunes con el descubrimiento de una baldosa de la memoria. Casi 5.000 personas participaron del primer acto de repudio de ese atentado acá en la ciudad de Santa Fe con una marcha que empezó ahí en primera junta, en San Martín y Mendoza, y desde ahí por primera junta llegó hasta 4 de enero, donde mañana, el lunes, vamos a hacer el acto de descubrimiento de una baldosa como símbolo de esos 30 años que inclusive todavía se sigue luchando para encontrar la verdad. Creo que en el marco, como dijo Larisa, de la conmemoración de los 30 años de la reforma de la Constitución y como hecho histórico que todos los... el arco político que nombró Horacio hayan participado de esa marcha con una cantidad innumerable de negocios que cerraron sus puertas, donde realmente la ciudad de Santa Fe se vio atravesada por ese día de tristeza y de dolor y al día siguiente el atentado fue la primera marcha que se realizó en el país. Nos parecía que no podía ser un hecho menor. Sí lo postergamos hasta el lunes porque también coincidimos todos en la misión de que el lunes reinicien las clases y que podamos estar diciéndole a los chicos lo que pasó hace 30 años, que conozcan la historia para que esto nunca más se vuelva a repetir. Larisa Carrera por la UNL aportó su reflexión sobre el atentado que dejó 85 muertos y más de 300 heridos y que continúa impune. 30 años de un reclamo doloroso y constante de justicia por el esclarecimiento de los hechos de un atentado al pueblo argentino en completo, al pueblo argentino en su totalidad, que nos dejó en una situación de vulnerabilidad y de desprotección a cada uno de nosotros. Los que hemos vivido en ese momento y nos lo recordamos hoy, cada uno de nosotros sabe qué estaba haciendo en ese momento doloroso que se enteró de este atentado, dos años después del atentado a la Embajada de Israel en la Argentina. Nos sumamos desde la Universidad Nacional del Litoral a pedirles a todos que nos acompañen en los actos de conmemoración que entendamos que esto nos tiene que unir como país y que el reclamo de justicia debe continuar.